El libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos Guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia Ciertamente vivirá y no morirá No me acordaré de los delitos que cometió Vivirá a causa de la justicia que practicó ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? dice el Señor ¿Y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad ¿No se recordará la justicia que hizo? Por la iniquidad que perpetró Por el pecado que cometió morirá Y si dice No es justo el proceder del Señor Escucha casa de Israel ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia Comete la maldad y muere Muere por la maldad que cometió Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo Y practica la rectitud y la justicia Él mismo salva su vida Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos Ciertamente vivirá Y no morirá Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito Señor Señor, escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes respeto Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el centinela a la aurora Aguarda Israel al Señor Como el centinela a la aurora Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Os digo que si vuestra justicia No es mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás Pues quien mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se encolerice contra su hermano Será reo de juicio Y el que llame estúpido a su hermano Será reo ante el Sanedrín Y el que lo llame necio Será reo del fuego del infierno Por tanto Si al presentar tu ofrenda en el altar Recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar Y ve primero a reconciliarte con tu hermano Después vuelve y presenta tu ofrenda Ponte de acuerdo con tu adversario cuanto antes Mientras vas con él por el camino No sea que mientras ustedes van por el camino Tu adversario te entregue al juez El juez te entregue al alguacil Y te encarcelen Y en verdad te digo No saldrás hasta haber pagado el último céntimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!